Muy buena gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Secretos y Trucos de Zelda Breath of the Wild Hoy estamos aquí, enfrente de la puerta principal de la Ciudadela Gerudo, ¿vale? Una ciudadela en la cual no se permite el acceso a hombres Es una ciudadela restringida de uso único y exclusivo para mujeres, ¿vale? Aunque bueno, se permite la entrada a los goros, lo cual no termino de comprenderlo Pero bueno, no son hombres, son goros Uff, qué difícil, bueno El caso es que en esta ciudadela de aquí tú intentas entrar, ¿vale? Y no te van a permitir la entrada, siempre te van a echar fuera alto ahí ¿A dónde crees que vas? No puedo permitir que un ensayo que entre en Ciudadela Gerudo Lárgate, ¿vale? Y te echan mal, te tiran, te largan como si estuvieras en un bar o una discoteca Y la liaras parda, ¿vale? Pues cogen y te tiran ahí de fuera ¡Largo! ¿Qué pasa? Bueno, que en el modo normal de historia nosotros tendremos que conseguir este traje Gerudo, ¿vale? Para quien no lo sepa, ya de paso os lo explico, lo podéis conseguir aquí en el bazar seque En lo alto de esta tienda de aquí Subir por unas escaleras que hay, bla, 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 para ir 600 rupias y conseguir el traje Entonces podéis entrar, ¿vale? Pero antes de eso necesitéis hablar con un hombre que estaría por aquí Por esta zona, bla, 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 vale, así, explicado de forma rápida Entonces con este traje vosotros sí que podéis entrar sin problema, ¿vale? A Ciudadela Gerudo y os podéis mover por aquí Una vez que vosotros estáis aquí y decidís quitaros, por ejemplo, estas dos partes, ¿vale? Que ya se ve que sois un chico, un boy, pues os echan Fácil, sencillo Bueno, pues yo voy a enseñaros varios trajes con los cuales podemos entrar en la Ciudadela Gerudo Y algunos de esos pues ni siquiera son trajes de chica, ¿vale? Pero, cojones, ¿por qué? No lo entiendo Bueno, el caso es que como veis no han echado así de mala manera Vale, pues ahora nos vamos a cambiar aquí en sus morros Algo también un poco ilógico que podemos cambiarnos aquí en sus morros y ya está Y nos vamos a poner este traje, ¿vale? Solo que en vez de ponernos el velo Gerudo nos vamos a poner el casco del trueno ¿Qué pasa si nosotros intentamos entrar con el casco del trueno? Hemos conseguido entrar dentro de la Ciudadela Gerudo, ¿vale? Este sería uno de los complementos o trajes que podemos cambiarnos sin ningún problema Para movernos por la Ciudadela Gerudo completamente, pues, frío O sea, no pasa absolutamente nada No te echan, te permiten el paso y todo Genial, ¿vale? Vamos a salir fuera, vamos a cambiarnos Y vamos a usar otro traje que también se nos permite Vamos a ponernos, por ejemplo, el velo Y vamos a usar ahora las botas del desierto Ojo, chicos, porque cuando nosotros usamos las botas del desierto También podemos entrar, quizás porque miren el culico que le hace al Link No lo sé por qué, tío Pero el caso es que se nos permite entrar con las botas del desierto Siempre y cuando llevemos, pues, la parte del pecho del traje Gerudo Y la parte de arriba del traje Gerudo, ¿vale? El velo Estas botas también podemos cambiarlas por las de nieve Sí, las de nieve que ya se ve algo un poco más robusto Y algo un poco más con piernas, esas piernacas que se ven ahí Pues también se nos permite el paso, ¿vale? No sé muy bien por qué, pero se nos permite el paso Lo mismo a la Ciudadela Gerudo Podríamos hacer compras, podríamos movernos por aquí libremente Y no pasaría absolutamente nada Y además de esto, también podemos hacer las combinaciones Ya jugar como nosotros queramos con estas cosas de ropa Lo que sí que tendríamos que llevar obligatoriamente Sería la pechera Gerudo, quizás la tenemos que llevar Pero nosotros, por ejemplo, podemos ponernos el casco del trueno Y podemos ponernos las botas del desierto, ¿vale? Y nosotros podemos entrar por aquí Y podemos movernos por aquí libremente O sea, es que es algo extraño, ¿vale? Yo, fíjate, que llevo jugando meses Meses, literalmente A Zelda Brother Wild Y no me había dado cuenta de esto, ¿vale? Lo he descubierto así porque sí Así porque iba con el casco del trueno equipado Y me he metido aquí así como ¡WALA! Cuando me he dado cuenta Y WTF, ha perejeado Y entonces me puedo estar a probar trajes Hay una cosa que me parece curiosa Y es que te permitan el casco del trueno, ¿vale? El casco del trueno Que sí, que supone que es el traje El casco que tiene Riju y demás Pero que te permitan el casco del trueno Y que no te permitan el casco divino de Vanavori Me parece una verdadera estupidez O sea, voy con el casco de Vanavori No se me ve la cara Estoy tapado Porque no me permití estar por vuestra ciudad Cuando voy con un traje que se supone Que es la bestia divina Que os ha estado ayudando, ¿vale? O sea, hace mención Bueno, hace mención, no ¿Cómo se dice? Hace honor, por así decirlo A Olvosa No se me parece algo bastante curioso Que no me permitan el paso con el traje de Vanavori Aunque hay algo que no he probado Que sería con el traje angestral Que ahí ya sí que parece más Vanavori No lo he probado Voy a probarlo aquí Ya que estamos A ver si puedo ¿Dónde está? Aquí Vale, sería con esto Y con esto Dudo mucho que me dejen entrar Si no me han dejado entrar de la otra forma Pero bueno Tenía que probarlo, ¿vale? Tenía que probarlo Y se me acabó de ocurrir Y he dicho Yo que sé A lo mejor si me pongo el traje completo Y parezco para ver Hubiera estado guay Que dejaran el paso de esta forma Pero bueno Básicamente Era eso lo que yo quería explicaros Una forma distinta De poder entrar en la ciudadera Gerudo Sin necesidad de llevar Los ropajes originales Los ropajes Gerudo Que bueno Creo que Muy poquita gente sabe esto Si es que Lo sabe a quien más La verdad No tengo ni idea Y luego también Otro dato curioso Es que dentro de la ciudad Gerudo Se puede ir Sin estos trajes ¿Cómo? Pues tenemos que entrar En la tienda secreta ¿Vale? Una vez que nosotros entramos En la tienda secreta Aquí podemos ponernos El traje que a nosotros Nos dé la puta gana ¿Vale? Yo puedo coger Puedo ponerme El traje normal Del link Eso es Y no pasa nada ¿Vale? ¿Por qué? Porque estoy en el club secreto Es que no lo entiendo muy bien Si se supone que estoy dentro O sea Me deberían de echar Me puedo poner el traje Que a mí me dé La real gana Que no pasa nada Es como si quiero ir En calzoncillo ¿Vale? Vamos a ponernos en calzoncillo Como si quiero ir En calzoncillos No pasa absolutamente nada Un dato curioso Que también pues Quería enseñaros Y demás Así que nada chicos Hasta aquí Este vídeo De secretos y trucos De Zelda Pero de Wild Que espero que os haya gustado Un montón Os he enseñado Nuevas formas De poder entrar En la ciudadana Con ropas distintas Que no son las habituales Ya sabéis que si os ha gustado Lo que tenéis que hacer Es revientar al máximo El botón de like Y recordad chicos Que nos vemos En el próximo vídeo Hasta la vista ¡Suscríbete al canal!